¡Ay! Para que yo la animara quemando los voladores Yo quemaba papeletas, también quemaba chorrillos Y quemaba buscaniguas en la casa de Dolores Las muchachas resultaron con un maldito refrán Yo quemaba un volador y me empezaban a gritar ¡Quémame el otro! ¡Quémame el otro! ¡Quémame el otro chorrillo! ¡Quémame el otro! ¡Quémame el otro! Decía Rodrigo, quémame el otro y si no, quémame el mismo ¡Quémame el otro! 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 Y mañana quemabas me decía Soledad Y mañana quemabas me decía Trinidad Bueno, lo quemamos tú, lo quemo yo ¿Qué quiere que le queme pues primero, mija? ¿Será el cocaagem? Yo quemo la rodachina ¡Ay! ¡Quémame el otro! 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 Yo quemaba papeletas, también quemaba chorrillos y quemaba a buscaniguas en la casa de Dolores Las muchachas resultaron con un maldito refrán, yo quemaba un volador y me empezaban a gritar Quémame el otro, quémame el otro, quémame el otro chorrillo, quémame el otro Quémame el otro, que sea Rodrigo, quémame el otro y si no quémame el mismo Quémame el otro, quémame el otro, quémame el otro negrito, quémame el otro Y mañana quemabas, me decía Soledad, y mañana quemabas, me decía Trinidad Mijita, cuidado se quema, coja el volador del palo Ay no, es que me da miedo el palo, no Coño Quémame el otro, quémame el otro, quémame el otro chorrillo, quémame el otro, quémame el otro Quémame el otro Quémame el otro Quémame el otro